A ritmo de música norteña y con un tributo a Juan Gabriel, habitantes de Nuevo León celebraron en la explanada de los héroes de la macroplaza el tradicional grito de independencia. En el marco de las fiestas por el 206 aniversario del inicio de la independencia, familias completas se daban cita en este sitio iluminado con los colores patrios. Los asistentes arribaron en su mayoría a través del sistema de transporte colectivo Monterrey, dispuesto de manera gratuita. En tanto que las calles confluyentes a la macroplaza fueron cerradas a la circulación para facilitar el ingreso a pie. Alrededor de las 23 horas, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón apareció en el balcón del Palacio de Gobierno para tañer la campana y dar el grito de independencia. Con información de Plácido Meléndez e imágenes de Juan Carlos Pérez. Corresponsales, Notimex.